La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca tiene buenas noticias para el suroccidente de Colombia, pues dentro de su oferta educativa se suma el nuevo programa, Licenciatura en Música, que va dirigido a todos aquellos que tienen afinidad con la música, las artes y la pedagogía. Bueno, Unimayor se ha dado a la tarea de abrir un nuevo programa para todo el suroccidente de Colombia, un nuevo programa que va oxigenado con nuevas asignaturas y bueno, a las necesidades de toda la región. En este caso está enfocado hacia la producción musical y las tecnologías de audio. Los requisitos son los normales, los que estamos pidiendo en cualquier carrera profesional, tener la prueba IFEX y estamos realizando una prueba de aptitud que no es de conocimiento, sino un poco más de destreza y de esa aptitud que tiene el estudiante y esa vocación hacia la música. Bueno, es un egresado competente, de calidad, dispuesto a dar todo el conocimiento que ha adquirido en la universidad, en Unimayor, con nuevas tendencias, por ejemplo en las tecnologías de audio, en los métodos pedagógicos de la enseñanza y con destrezas también en composición y en música. Bueno, hacemos toda la invitación a todos los jóvenes que tienen esa destreza hacia las artes, hacia la música, para que se inscriban en este nuevo programa que realmente nos abre la posibilidad de aprender un nuevo lenguaje para toda la comunidad y estamos con inscripciones hasta el mes de enero para que podamos aperturar y los podamos encontrar aquí en Unimayor en el mes de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!